En conferencia de prensa, médicos que atendieron a la madre de la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, decidieron informar en qué condiciones fue trasladada la paciente. El traslado se realiza en una ambulancia Omega 3, que es como hablar de una unidad de cuidados intensivos rodantes, con todas las condiciones que debe ir, y llega, como ellos mismos lo admiten en Lima, hemodismáticamente estable, llega compensada. Es más, acá también ha sido atendida con todo lo como debe ser. El jefe del cuerpo de médicos del Hospital Augusto Hernández de Ica, Hugo Iparraguirre, dijo que el traslado se dio porque la ex ministra de Trabajo quería conocer una segunda opinión médica. No es que ella decida, pero a ese pedido, si hay una evaluación del médico tratante intensivista, que lo ve que sí puede viajar, entonces se realiza la referencia, porque si yo veo que está agonizando, yo no voy a decir, pues llévenlo a Lima, porque sé que en media hora o en una hora va a fallecer en el camino. Pero también aseguró que la madre de Ana Jara no falleció por la demora en los trámites administrativos. Y es falso, también podemos asegurar acá que es falso, que por el DNI falleció su mamá, eso tampoco es así, eso es un trámite administrativo que no tiene que ver absolutamente nada con el acto médico. Explicó que las complicaciones en la salud de Yolanda Velázquez Carrión, madre de Ana Jara, cedieron en la capital. Esa paciente, lamentablemente, en ese trayecto es que ya llega a UCI, y en UCI es que hace un paro respiratorio. Fue enfático en decir que nunca hubo ninguna junta médica para el traslado de la desaparecida madre de la ex premier.